¿Qué es la investigación de la universidad? Desde la esfera de la investigación pública y muy especialmente de la que se realiza en la universidad, el consorcio es el instrumento esencial para articular la denominada investigación colaborativa y con ella la promoción y la transferencia de conocimiento desde la universidad al sector productivo. Se puede afirmar que el consorcio es el espacio idóneo para el desarrollo de la investigación colaborativa para los gestores de I+.D. la joya de la corona de las relaciones universidad-empresa, el marco en el cual las actividades de I+.D. se materializan con mayor ambición en la medida en que dos entidades o más asumen el compromiso de desarrollar un proyecto conjunto con la suficiente ambición y la suficiente magnitud como para implicar el compromiso, las capacidades y recursos de las diferentes partes. Es necesario formar, profesionalizar a los gestores de la transferencia de la investigación tanto en el sector privado como en el sector público para que ambos sectores puedan cooperar en estas estructuras que sin duda será un valor añadido para alcanzar los resultados que se desean. El propósito de esta obra es ofrecer un apoyo consistente a todos aquellos gestores que desde cualquier ámbito del sistema de I+.D. más I participan en la promoción y en la gestión de cualquier proyecto de colaboración. Hemos contado con un equipo que aborda estas temáticas desde una perspectiva multidisciplinar y altamente complementaria. Les invito a conocer este ebook sobre consorcios y alianzas estratégicas que son herramientas fundamentales para las universidades públicas en su compromiso de contribuir a resolver estos grandes retos impulsando la transformación del tejido productivo de una Europa innovadora basada en el conocimiento con una proyección sostenible para las personas y para el medio ambiente y que redunde en un crecimiento económico inteligente sostenible y socialmente cohesionado.